¡Hola amigos de Prensita! Soy Grecia Castillo y hoy el chef Pablo Sigüenza nos enseñará a hacer una fabulosa receta de pizza. Hola, mucho gusto. ¿Están listos para hacer la receta? Sé que a todos les encanta la pizza, ¿a quién no? Entonces, ¿por qué para celebrar el mes del niño aprendemos a hacer una fabulosa receta? A ver, ¿qué vamos a necesitar el día de hoy para hacer esta pizza? Hoy vamos a usar harina, agua, levadura, puede ser fresca o seca y sal. Yo les recomiendo usar levadura seca, ya que es más fácil encontrarlo en los supers. Paso número uno. Para el paso uno, tenemos que mezclar la levadura con el agua. Dale. ¿Toda la levadura? Toda. Hoy vamos a incluir nuestras manos, mezclarlas con las manos, hasta que se desahe. Luego, que ya esté incorporada toda la levadura, podemos poner la sal. ¿Toda? Toda. Y la mezclamos. Luego, hacemos un hoyo, como un cráter de un volcán, a la harina. Y ponemos todo el líquido en medio. Luego, que tenemos el líquido aquí, podemos incluir el aceite de oliva. Ahora que tenemos todos los ingredientes aquí, va a ser hora de mezclarlo. A ensuciarse las manos. Todo, todo así. Ay. Se siente bien raro. Ah, pero ya se siente cómo se forma la masa. Ahora, que ya está mezclado, venimos con esta espátula. Puede ser cualquiera o sin espátula. Yo prefiero con esto. La agarramos y la pasamos a la mesada. Ahora, hay dos maneras de que la masa tenga su gluten. Una es amasándola durante 20 minutos, que mucha gente se puede aburrir. Y la otra es dejándola reposar, que se llama proceso de autólisis. Ese, usted la deja reposar 10, 15, 20 minutos y va a notar la diferencia en la superficie de la masa y va tomando más resistencia. ¿Y qué es la autólisis? La autólisis es el proceso de desarrollo de gluten por medio de dejar reposar la masa. Ok, para el proceso de la autólisis, podemos hacer dos cosas. Tapar la masa, así, y dejarla reposar. O dos, ponerle un poquito de aceite, se pone en las manos, y luego a la masa y la restrean así. Oh, ¿en toda la masa? En toda la masa, para que no se seque la masa. Ah, ah, ah. Luego de que haya reposado 20 a 30 minutos, podemos ver que la masa se ve diferente. Ya tiene una superficie lisa y es mucho más resistente. No se rompe. Eso quiere decir que el gluten se desarrolló bien. Oh, sí, está más suave. Y ya no se te pegan las manos. Luego de desarrollar el gluten, se llama tensar la masa antes de fermentarla. Hay muchas maneras de tensarla, pero esta es fácil. Ponemos los dedos, los meñiques, abajo de la masa y arrastramos. Le damos vuelta y arrastramos. Ah, ahí se está tensando la masa. Sí, se está tensando. Una vez aquí, lo pasamos a un bowl. Luego de ponerla en el bowl, tenemos que taparla para que no se seque adentro de la refri. Hoy sí, ya tenemos preparada la masa, falta la fermentación. El proceso más largo. Yo le recomiendo fermentarla de 12 a 18 horas, porque así el sabor al cocinarse es mucho mejor. ¡Rico! Nosotros ya tenemos una masa preparada. Ya está fermentada una noche. Vamos a sacarla. Luego de una noche, esta podemos ver que ya está fermentada. Si ustedes pueden ver y se acercan, está llena de burbujitas. Es como, es mucho más liviana sentir total. Tiene esas burbujitas que se le hacen, esa es la fermentación. La técnica es como una garra, como una, se le dice pata de gato. Porque es así, que las garras están como escondidas. Entonces tú vas metiendo, vas girando, vas girando. Y aquí vas tensando la masa, sin presionarla, para no sacarle todo el aire. Y luego ya queda como un bollito. Así. Una vez tengamos el bollo ya hecho, lo pasamos a una superficie plana y que podamos tapar. Ahora, puede ser un depósito así o yo ya tengo aquí una masa preparada, siempre tapándola. Es esta. Entonces podemos ver la diferencia, que comienza así y termina así. Porque aquí sigue creciendo, sigue leudando. Luego de dejar el bollo, lo ponemos aquí y se deja reposar de dos horas a tres horas, dependiendo el clima. Cuando está muy frío, es más tiempo. Cuando hace calor, es menos tiempo. Siempre hay que taparlo, si no, se va a secar la masa. Luego, el siguiente paso es precalentar el horno. Yo tengo este hornito portátil, que lo precaliento 30 minutos antes de que esté la masa. Si ustedes no tienen un hornito portátil, pueden usar fácilmente el horno de la casa, pero al máximo. ¿Y cuál es la temperatura para que la masa quede en su punto perfecto? La temperatura ideal, fuera de los hornos de la casa, son 900 grados Fahrenheit. Pero los hornos de la casa, de la cocina, alcanza de 500 a 550 Fahrenheit. Ok, ahora llegó el momento de despegar la pizza. Para eso sí necesitan una de estas, o una espátula de plástico o de metal. Ocupamos un poquito más de harina, ponemos alrededor y le ponemos a la espátula. Y comenzamos, hay que introducirla e irla despegando. Y aquí la tenemos ya. Le damos vuelta. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Yo me especializo en el estilo napolitano. Que eso es sacarle el aire, pero dejarle las orillas infladas. Y la otra es la estilo romana, que se aplasta toda y se deja plana. ¿Cuál quisieran hacer ustedes? La de que le deja los airecitos. La napolitana. La napolitana. Para ser la napolitana, con cuidado, con estos dos dedos, tienes que ir presionando. Así. Hacia la orilla. Bien. Y le dejamos así. Aproximadamente un dedo de grosor de la orilla. Hácelo para este lado. ¿Así, verdad? Sí. Luego de estirarla, aquí, hacemos, agarramos con cuidado, levantamos la masa con una mano y la ponemos sobre nuestra otra mano. Y comenzamos a estirar. Poco a poco. ¡Qué genial! Para este paso pueden pedirle ayuda a sus padres o a quien tengan más cerca. Luego de estirarla, la pasamos a una espátula de madera o de metal, cualquiera que tenga. Y le ponemos un poco de harina abajo para que no se vaya a pegar. Ahora sí, ya llegó la hora de armar nuestra pizza. Ok. Hoy venimos. Agarramos una cucharada. Y la ponemos. Luego de poner la salsa, toca estirarla. Ay, ya se ve la forma bien de la pizza. Hoy sí. Hoy ponemos el queso mozzarella. Aquí le ponemos extra para los niños que les gusta el queso. ¿Quieres ponerlo? Sí. Repartir. Uy, sí, ya se ve bien la forma de la pizza. Una carita feliz. Ok. Ahora estamos listos. Hacemos un pequeño movimiento para saber que la masa no se ha pegado. Y vemos que se mueve. Y vemos que se mueve. Entonces, está bien. Se mueve toda la masa. Bien. Vamos a meterla al horno. El momento más esperado. Pídanle ayuda a su espada. ¡Qué rico! En este horno, nosotros cocinamos la pizza durante un minuto, un minuto y medio, por la temperatura y el fuego. Pero en el horno de sus casas puede darle de 4 a 5 minutos. Ya sacamos la pizza del horno y nosotros le vamos a poner albahaca. Pero si a ustedes no les gusta, no le pongan, no se preocupen. Nosotros le vamos a poner porque es muy rica. Ahora ya es el momento de partir la pizza. Pueden ocupar el cortador de pizza o un cuchillo. Piden la ayuda de su padre. Y aquí podemos poner la albahaca. Como último. Como último. Y a aquellos que les gusta mucho el queso, pueden ponerle más queso. Píos de prensita, ya está la pizza. Ay, no me aguanto por probarla. Ya la quiero probar. La manera correcta de comer una pizza es la doblaje en el medio. Y hazlo. ¡Mamma mía! Está bien rica. Está buena. Y usted sabe cómo se inventó la pizza. En realidad nadie sabe cuándo se inventó o cómo. Pero la historia dice que en 1700, alrededor de los 1700, en Nápoles, un panadero dijo, bueno, solo tengo pan, tengo salsa de tomate y tengo queso. Que era lo más barato en ese entonces. Y combinó todo y salió la primera pizza. Está muy interesante. Pero no es como la conocemos ahora. Era más rústica. No tenía una forma muy estética. Pero fue de los primeros que... Se tiene en data de que desde Pompeya había alguien haciendo masa. Pero nadie sabe qué tipo de masa era. Bueno, amigos de Prensita, como ven, ya no queda nada de pizza. Estaba 10 de 10. Deliciosa. Y pues, nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado y sigan viendo más. Bueno, arriba, derechito, buti. Adiós. 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 Adiós.